¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a traer un nuevo producto y es este, el NUX MP2 Mightyplug. Es el 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Esto, mis queridísimos amigos, es que si ustedes tienen problemas en poder ensayar, en poder practicar una canción sin hacer ruidos, pero no solamente no hacer ruidos, sino que tenga efectos, cabinas, emuladores, overdrives, delays y todos los efectos que ustedes quieran, pues para eso es el Mightyplug MP2. Es un producto de NUX que realmente me parece genial y es excelente para estudiar y para ensayar, así que en este video van a encontrar el review y el unboxing, vamos a hacer esos dos en uno, así que quédense en este video. Este producto lo pueden conseguir en Siddhartha, mis amigos de Medellín lo tienen y tienen todos los productos de NUX, así que si lo quieren conseguir aquí abajo en la descripción va a estar toda la información para que ustedes puedan, lo chequen y lo puedan conseguir. Antes de empezar este video, obviamente no olviden seguirme en todas mis redes sociales y en Instagram porque hay su bastante contenido que a ustedes les puede servir. Y ahora sí, empecemos con este video. Listo amigos, vamos a hacer el unboxing del MP2 Mightyplug. Listo, aquí básicamente empezamos a destapar. Y aquí básicamente lo tenemos, voy a dejarlo aquí a un lado. Tenemos aquí un cable, yo imagino que este cable es para poderlo cargar, o de pronto también para pasarle cosas. Y abajo tenemos algo importantísimo que es el manual. Aquí tenemos un código QR, puede ser para la aplicación porque esto se usa con aplicación. Aquí básicamente nos está dando el manual de cómo usarlo. Y algo importante, efectivamente el cargador. Y lo ideal es conectarlo a audífonos. Aquí tenemos cómo lo conectamos. La verdad se siente de buena calidad. Botón de prendido, un botón de reset, mirar si está dando audio, la aplicación, tema de batería y batería. Bueno, vamos a prenderlo, se prendió. Y listo, vamos a lo que es a descargar la aplicación que se llama MightyAmp de Knox. Y aquí dice que quiere acceder a lo que es el Bluetooth. Vamos a mirar, entonces yo le quiero decir que voy a conectar al Mightyplug, que sería este. Y aquí me está diciendo que está conectando y efectivamente ya está conectado. O sea, súper fácil, súper sencillo. Aquí dice Nux Mightyplug, MIDI, ya estamos. Y aquí nos está diciendo que está en la app conectada. Ahora sí amigos, hora de la verdad, vamos a conectarlo. Listo amigos, aquí básicamente estamos con el Nux Mightyplug, que aquí básicamente lo tenemos. Lo conectamos, aquí lo estoy conectando a mi interfaz. Sin embargo, lo ideal es que ustedes conecten sus audífonos para ensayar, ¿verdad? Así que aquí les voy a mostrar lo que es la interfaz de Nux para este dispositivo. Sin embargo, es algo muy sencillo. Aquí yo ya creé unos presets, no es difícil. Se conecta rápidamente vía Bluetooth con mi celular y ya, eso es todo. Aquí tengo en el primer preset, ya que puedo guardar siete tipos de presets. Si se dan cuenta, aquí a la derecha dice Save. Voy a estar probando el primero y el primero es un tipo Fender. Y suena así. ¡Gracias! 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 Si se dan cuenta, es una emulación bastante decente. Lo importante es que nos ayude a estudiar y creo que suena muy bien para su precio y para el tipo de dispositivo que es. Vamos con la segunda emulación, que este es un tipo Box. Y aquí suena. ¡Gracias! 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 Creo que es bastante genial. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden agarrar su guitarra con sus audífonos, colocan sus audífonos en el Mighty Blue, conectan su celular y están estudiando en cualquier lugar de la casa con un sonido bastante genial. Vamos con una tercera emulación, este es más metalero. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Funciona para tocarte todo, ¿verdad? Listo, ahora vamos con esta parte y es que también emula guitarras acústicas. Vamos a mirar qué tal lo hace. 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 Bueno, suena bastante bien para poder practicar, creo que esto está genial Esta es otra emulación de guitarra acústica, sin embargo tiene modulación Música Genial, vamos con una última de las últimas y es otra metalera Música Bien, yo creo que es un dispositivo que vale la pena tener para ensayar Algo genial también es que no necesitan siempre su celular si ustedes ya cuadraron sus presets Digamos en el preset 1 tienen un clean, en el 2 tienen un drive, en el 3 es para solos Simplemente con este botón los pasan, entonces un ejemplo Hay dos carpetas y yo lo mantengo oprimido va del 1, 2, 3 y 4, listo y vuelve al 1 Entonces yo aquí en el 1 Voy al 2 Voy al 3 Y voy al 4 ¿Verdad? Y vuelvo otra vez al 1 Si yo quiero pasar a la siguiente carpeta que es el 5, 6 y 7, mantengo oprimido Y aquí ya estoy en el 5 Que es la acústica 6 Y en 7 Y si quiero volver al 1 mantengo oprimido Y vuelvo al 1, fácil Listo amigos, básicamente eso es Espero, descarguen la aplicación La aplicación para que ustedes la puedan descargar Tienen que ir directamente a la página de Nux Y ahí descargan conforme a dispositivo que tengan Y déjenmelo en los comentarios si en serio les gustó este producto A mi la verdad me encantó Listo amigos, Dios los bendiga Gracias por ver este video Espero les haya gustado, les haya servido Si tienen experiencias, escríbanme en todas mis redes sociales Para checar si les funcionó o no Gracias a mis amigos de Siddhartha Por este producto Recuerden que si lo quieren, saber precios y demás Abajo en la descripción Está toda la información de mis amigos de Siddhartha Aquí en Medellín Y vayan y chequenlo Y nos vemos en un próximo video Dios los bendiga, que estén muy bien Y bye Y obviamente recuerden que en todo esto Hay mucho que aprender Chau 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 Chau